El planteamiento que se está presentando el día de hoy es que a las empresas que hayan conservado a sus trabajadores, el promedio de sus trabajadores durante los últimos tres meses y el salario de estos… Se ofrecen estos créditos a la palabra por 25 mil pesos, serían créditos a pagarse en un plazo de hasta tres años a partir, como ya lo ha mencionado el presidente, del 4 de mayo mediante transferencias electrónicas. Y por último, si lo podemos ver acá, estas serían las tasas de interés. Para las empresas de uno a diez trabajadores una tasa de interés del 6.5 por ciento, como se ha dicho, distribuido a esos tres años, de más de 10 a 20 trabajadores una tasa del 7.5 por ciento, de 20 a 50 trabajadores una tasa del 8.5 por ciento y ya más de 50 trabajadores una tasa del 10 por ciento.